Castillito de arena, qué lindo estás, hasta a ti la marea no llegará. Yo no sé que a veces es malo el mar, mi lampita y mi balde se fueron ya, pero con mi castillo nadie podrá. Almenas, puente, foso, todo es igual, el viejo cuadro hallado en el desván y en el torre flambea, bandera ideal, un pañuelito blanco de mi mamá. Castillito de arena, qué firme está, nunca ningún muchacho hizo otro igual. Castillito de arena, voy a bañar, tu atalaya de lejos y vila. Castillito de arena, ¿dónde está? Como el balde y la lampa, te llevo el mar. Ay, madrecita, ¿por qué una ola siempre todo lo quita? Tu castillo era débil, ves, alma mía, no hagas cosas de arena, nunca en la vida. Castillito de arena, ¿dónde está? Como el balde y la lampa, se lo llevo el mar. No hagas cosas de arena, nunca en la vida. No hagas своей Jane. No hagas cosas de arena, nunca en la vida. No hagas cosas de arena, nunca en la vida. Gracias.